¿Qué tal amigos? Aquí por un nuevo vídeo, un nuevo vídeo para nuestro canal y a ver con quién nos empareja el sistema. Vamos a ver inmediatamente. Bueno, sigue buscando rival. Recuerda la descripción de este vídeo, enlace que te llevará a nuestros cursos en nuestro sitio web. A ver ahora si es que se digna a darnos un rival. Un rival de Vietnam, de alto elo. Vamos a jugar con D5 y vamos a aceptar si es que no jugaban el gambito. De dama. Uy, aquí esto es peligroso. Hay que tener cuidado. Por estos caballos de 5 me parece. Debe venir un caballo de 5, claro. Acá habrá que mover el rey F8 sin un jaque. Hay que tener cuidado. Exacto. Ya, ok. Vamos a tratar de jugar rápido aquí porque pensamos mucho. Estaba viendo unos temas de alfil por G2, también hay un alfil por H2 en algún momento. Pero tengo que apretar primero. No es tan fácil. A ver, puedo hacer alfil F3 o puedo jugar acá. Primero esa, antes de dama H4. Dama H4, G3, alfil por. No calcule muy bien ahí. Estaba pensando si había alguna posibilidad. Acá. No huele bien para él. Alfil por. Si el rey no lo puede, peón, puedo capturar. Pip, 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 pip. Ten cuidado. ¿Cómo sería acá? Uy, no puedo pensar tanto. Vamos a tratar de explotar la mala posición de ese rey. La pregunta es cómo. Esta y esta, no, pero está en alfil. Cuidado. 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 Tengo bastante menos tiempo. Tengo bastante menos tiempo, pero... Pero bueno, aquí abandonó la partida porque venía un mate. ¿Verdad? Con dama E1. Así que, bueno, espero entonces hayas disfrutado de esta partida donde el rival se equivocó bastante. Digamos que intentó jugar al truco, ¿verdad? Y intentar, bueno, sorprendernos, pero tratamos de sacar las piezas de la mejor manera posible y eso permitió que pudiésemos entonces desplegar nuestros elementos de la mejor manera posible. Recuerda apoyar este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.